¿Cuál fue el lugar más loco donde tuviste sexo? En la cama. Buenas perris, ¿cómo andan? Buen día, un video nuevo. Hace medio frío y el quilombo que ven acá en el cuarto es porque estoy filmando en el cuarto. Pero... Pero bueno, dos cosas no se pueden. O filmo o limpio. Las dos cosas, imposible. Pero te lo digo así. Nada, les voy a sacar las dudas de sus preguntas. Veo que bastante interesados están en sus preguntas. Y bueno, a veces me gusta interactuar con ustedes y sacarle las dudas ya que muchos me mandan muchos mensajes por privado, o sea, por Instagram o me comentan a los videos. En fin. Vamos a responder a las preguntas que me ponen. Y nada, con el toque de humor mío. A ver qué me pusieron. Voy a empezar leyendo las de... Las de Instagram. A ver, ¿sos hincha de algún equipo de Uruguay? Sí, de Rampla Junior Fútbol Club. Pica piedra hasta la muerte. ¿Alguna amiga te icardeó un novio? Para los que no son, lo saben a qué se refiere lo de icardeó. Es como que me robó el novio, digámoslos así. No. No me icardearon ningún novio. No tendría una amiga que me icarde algún novio. Eso es más bien de Sudamérica. Esas cosas no pasan en... Está la vieja ya mirando. Tengo un cagazo. Está la vieja... No. Está parada en el garage de frente mirándome. Yo no puedo creer. Señora, salga. Para o ver a algo. Hasta acá. Vete que los viejos nunca ven nada y nunca escuchan. Capaz que está mirando así y no sabe ni lo que está viendo. Bueno, en fin. Sigamos. No, nadie me icardeó nada. Gracias a Dios. Tenemos con la rusita. Si se preguntan eso, tenemos unos gustos bastante distintos. ¿Qué prefieres? ¿Dentro o fuera? Ya sabes a qué nos referimos. ¿Qué pregunta más boba? Dios mío. A ver. ¿Ecuador va a ganar a Uruguay a las eliminatorias? No. Vamos a empatar. ¿Algún noruego te piropeó alguna vez? No. Porque no salgo a interactuar con noruegos. Yo estoy en casa y salgo con mi marido. No, no me voy a lugares donde alguien me pueda piropear algo. ¿Cuántas veces te has enamorado? ¿Enamorado, enamorado? Tres. No. Cuatro. Ponele. Algunas más que otras. Eran amores distintos. Ponele. ¿A qué le tenés miedo? A las arañas. Dios mío. Estoy traumada. A veces sueño y me levanto diciéndole a mi marido que mate la araña y él me mira, prende la luz. ¿Qué araña? Y me duermo. O sea, como que hablo de noche pensando de que hay una araña en algún lado. Hasta ese punto llegó mi fobia. ¿Cuánto medí? ¿1 metro? ¿71, 72 o 73? 72 o 73. Algo así. A ver. ¿Por qué hay tantos corruptos de mierda en Argentina? Porque ven lo fácil que pueden dominar plata. Y como nunca nadie tiene un puto peso. Entonces lo único que quieren es ahorrar, 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 porque saben que la cadencia que tienen en la política o en algún cargo alto no va a durar para toda la vida. Entonces intentan en ese corto plazo robarse lo máximo posible para después poder vivir lo más rico posible. Lo más lujoso posible. No sé. Como quieras decirlo. A ver. ¿De qué trabajás? Eso no lo digo. ¿Cuáles son tus nombres preferidos? Si te gusta el tuyo. Sí. Amo mi nombre. Liepa. Es lo mejor que hay. En Lituania, cuando van y me dicen, ¿cómo te llamás Liepa? Y me decían, ¡ay, qué lindo nombre! No es muy común. Ahora le están poniendo a las nenas Liepa muy seguido, pero... Pero... ¡Ay! Peleo a la puta que lo parió. Pero sí, me encanta mi nombre. ¿Qué opinás sobre la pena de muerte? Si alguien mató a alguien, por ejemplo en Sudamérica, en Uruguay ahora, ¿no? Que te pegan un balazo en el medio de la frente por robarte un celular, tiene que ser pena de muerte. Por eso yo no entiendo cómo los argentinos, por el coronavirus, sacaron a los presos a la calle. No me entraron en la cabeza. Pero eso ya para discutir otro tema, otro día. ¿Para cuándo un TikTok real Liepa versus Rusita? Si van a cerrar el TikTok. Escuché eso. ¿Qué opinás de la situación que está pasando en Argentina? ¿Y qué opinás de la calle? De la calle... El presidente uruguayo. La situación en Argentina es... Es que me parece que tiene que venir alguien joven y fresco. Me parece que siguen gobernando año tras año los mismos de siempre. O los mismos de siempre, pero con alguien que ya estuvo atrás o que está atrás carcomiándole la oreja. ¿Qué tiene que hacer? O sea, como Alberto Fernández ahora que está Cristina atrás diciéndole lo que tiene que hacer. Entonces, ¿de qué me sirve que esté Alberto? Para eso agarra una Cristina de vuelta de presidente. ¿Entendés? No sé, me parece que tiene que venir más joven, sangre joven, con ideas en la cabeza. Algo así como el Pepe Mujica. Que no... O sea, beneficiate de algo pero tampoco no seas hijo de la gran puta. No, en fin. Esto también es para otro video. Y del presidente uruguayo hizo un par de gestiones buenas con el coronavirus. Realmente sí. Pero ya tuvo un pasado no bastante bueno antes. Entonces no sé. Porque la gente ya no sabe ni a quién votar. Alguien tiene que votar. Todo Uruguay no puede votar en blanco. Al presidente alguno tiene que haber. Lástima que Mujica ya está viejo y bueno. Y cagó. ¿Cuáles son tus nombres preferidos? Ah, este ya lo leí. ¿Hay límite de edad para buscar trabajo? Por ejemplo, ¿hay sanatorios que solo toman personas hasta los 40 años? Sí, es verdad. Pero depende de cada empresa. Yo no pongo la regla de cada empresa. En Noruega hay sanatorios que solo agarran hasta 40 años. Y hasta menos también. Porque, bueno, es una política de esos sanatorios. Yo no soy quien para criticar nada. Pero bueno, si hay límite de edad para cualquier cosa, sí. Un piloto de 90 años no puede ser. Porque tiene que tener muy bien la vista y todo. No se ve. Por eso, no sé. Hay que buscar. Yo siempre digo que el que quiere, encuentra. Ah, bueno. ¿Toman muchos ingenieros de otros países de Noruega? Sí, ingenieros es una profesión bastante común en Europa. Y más en los países escandinavos. Ahora, ¿sabes? Hay profesiones que es necesario el idioma. Es así. Ser médica, cirujana, en sanatorios o lo que sea. Tenés que saber noruego. Vos no podés ir a... O sea, podés empezar como ayudante. Y bueno, y mientras en ese medio año aprender noruego o algo. Pero es muy difícil. Hay profesiones que sí. Para vender un kilo de banana no necesitas saber noruego, ¿entendés? Bueno, ah. Una pregunta sobre la concha de la madre. ¿Qué querés saber? ¿Qué querés saber sobre eso? A ver. ¿Es difícil trabajar en Noruega sabiendo inglés? ¿Trabajo no cualificado? ¿Sabiendo inglés no? Sabiendo inglés hay muchos trabajos. Lo importante es... Siempre hay que saber que va a ser difícil al principio. Y bueno, yo conozco un lituano que... Perdón, me entró algo en el ojo. Yo conozco un lituano que llegó, habló inglés, encontró trabajo. Y todos los días iba a la clase. Lo bueno de Noruega es que tienen la mayoría de las compañías, te digo el 90%, tienen... Ellos les gusta a la gente que no sabe noruego y quiere aprender. Por ejemplo, mi marido fue a clases de noruego. Él empezó a trabajar, todo muy bien. Y el jefe le dijo, che, te pagamos el 50... Ay, depende de la empresa, obvio. A mi tío le pagaron el 50% de las clases. A mi marido el 100%. Y él fue, lo único que, claro, las clases las tenía 15 minutos después de que terminaba de trabajar. Y si trabajaba la concha de la lora con las distancias que hay acá, no te daba. Y a veces no iba a las clases y bueno. Pero sabe mucho. Mi marido sabe mucho más que yo. Es impresionante. Lo amo mucho. Pero bueno, depende de cada uno. Esa es una cosa buena que tiene el país. No sé si se los conté alguna vez. Nada que ver, pero ¿cuál fue tu peor experiencia en el secundario? No, no la puedo contar. Es sobre un par de championes, pero no lo puedo cortar. Salgo con una rusa por mensaje, muestra mucho interés, pero en persona es un poco fría. No sé dónde es la pregunta, pero bueno, te voy a dar un consejo. Son todas, así. Intentad darle un poquito de vodka, capaz que por ahí afloja. A ver. Bueno, explícame cómo preparás el mate. ¿Hacés algo en especial o normal? Oh, mirá, Lucas Morinigo. Ese fue el que ganó el sorteo. No, lo hago normal. Nada de otro mundo. Lo que pasa es no solo cómo la hace, también cómo te pega. Ay, Dios mío. Es muy difícil encontrar trabajo en Noruega desde afuera, teniendo estudios. Oh, me preguntan mucho sobre trabajar en Noruega. No. Lo que... La cosa importante para venir a Noruega es tener plata. Tener plata porque te piden tres meses de anticipación por alquiler, por adelantado. Tenés que tener auto sí o sí. Al principio necesitas plata. Después ya, después esto, espectacular. Pero bueno, al principio ya necesitas plata. Y no todos... O sea, imagínate. La gente que se quiere ir a la mierda anda en una situación de mierda. Entonces, ahí se le baja un poco la autoestima. Pros y contras de vivir en Polonia. Yo no vivo en Polonia. Pero bueno, yo qué sé. El idioma es una contra tremenda. Y bueno, el pro es que... No sé. Que el país es grande, ponele. Y podrás encontrar un poco más de trabajo. A ver. ¿Se puede vivir con inglés hasta aprender el idioma? Sí, obvio. Mándate una. ¿Cómo rectificar el motor de un 505? ¿Agarrás kerosene? ¿Le pones kerosene? ¿Prendes fuego el motor? ¿Lo tirás a la mierda? ¿Te compré uno nuevo y ya está? Como nuevo. ¿Va a venir la chica que me gusta a ver pelis y a comer tortitas a mi casa? Estoy nervioso. ¿Por qué estás nervioso? ¿Estás nervioso porque te la querés garchar? ¿Decime la verdad? ¿Qué me escribió esto? Nelfi R.N.M. Ya está. ¿Nervioso o nada? Vos ponete un pantalón grande que no se note que estás nervioso. Que después la niña se va. ¿Qué pensás sobre Argentina? ¿Sobre los argentinos? No sé. Me parece que... No digo que los que conozco, pero hay gente que tiene el ego muy alto. Hay que ser un poquito más humildes. Muy bueno el canal. Ayer me lo crucé y lo empecé a seguir. Saludos desde Argentina. Muchas gracias. ¿Alguna vez has escuchado a Anita Skorgan? Es una cantante de Noruega. No. Pero después de filmar este video lo voy a ver a ver de qué me estás hablando. Espero que no sea un rock metal, heavy metal de esos que me parte los tímpanos porque... Te bloqueo en Instagram. ¿Alguna vez has sentido que estás perdiendo mucho tiempo de tu vida? No. La verdad que no. Y bueno. Una ex me dejó de hablar por tres años. Ahora me llama pidiendo perdón y quiere amistad. ¿Qué hago? O sea, tu ex te dejó porque seguramente quiso... Quiso otra aventura. Ya no tiene con quién tener esa aventura. Entonces ahora vuelve como perrita desesperada hacia vos. Mándale a la mierda, la verdad. Bueno, pasamos ahora a los comentarios que me dejaron en... Las preguntas que me dejaron en YouTube. ¿Cuándo me... ¡Uy! Trece minutos del video. Dios mío. ¿Vieron que cuando interactuamos... ¿A ustedes también les pasa lo mismo? Yo cuando me empiezo a interactuar con ustedes así respondiendo las preguntas... Y me pasa el video volando. Después cuando lo edito es una eternidad porque cuanto más largo... Tardo más en editarlo. Pero a ustedes les pasa lo mismo que cuando está... O sea, empiezan a ver un video nuevo... ¡Pum! Ya se terminó. O sea, y pasaban 25 minutos el video. 25 minutos el video. Olía hablando pelotubes y se te pasa re rápido. Solo a nosotros nos pasa esto. A ver. Cuando tomás mate es todo mi A.S.R.M. ¿Podés hacer más? Qué rara esta pregunta. Muy rara. Bueno, sí, ponele. Si tuvieras la oportunidad de trabajar en el cine. ¿Lo harías? Sí. No cine para adultos. Si es lo que me estás preguntando. Pero sí. Tengo que ver la propuesta. Siempre me gustó ser actriz. Pero tengo que ver la propuesta, obviamente. Como la película esta, 365... Se van al carajo. Hola, le pito saludos a Argentina. ¿Podrías aguantar 3 días seguidos sin tomar mate? Sí, cero problema. ¿Cuál fue el motor que te impulsó a hacer tu primer video y el logo de tu blog? El loro. ¿Tiene algún significado? Uy, qué buena pregunta, Javier. Qué buena pregunta que me hiciste. Muchos me preguntaron qué significaba el loro. Lo que pasa es que yo siempre puteo la concha de la lora. Entonces, quise poner un loro. Y lo que pasa es que el loro... Los colores es... Bueno, colores de Rampla, ponele. De mi cuadro favorito uruguayo. Colores llamativos para que cuando vean en el costado de YouTube se den cuenta que es mi canal. También pensé en eso. Me lo hizo un suscriptor al logo. Las cejas es porque yo tengo muchas cejas y no me las corto como me piden las lituanas que lo haga. Y bueno, eso significa el loro, nada más. Pero normalmente es por la puteada. Sería la lora, sería yo, ¿entendés? Consejas grandes. ¿Qué más me habías preguntado? Me habías preguntado... ¿Cuál fue el motor que te impulsó a hacer tu primer video? Empecé a viajar... Ya viajaba desde antes, mucho desde antes. Pero bueno, empecé a viajar de antes. Mis amigos me empezaron a preguntar sobre Lituania y todo. Y dije, bueno, está. Y a mi familia siempre se cagaba de la risa con las estupideces que hacían. Entonces dije, bueno, si a alguien le sube la autoestima, está perfecto. Me acuerdo que... Que había una amiga que estaba muy mal y le levanté el ánimo y me lo reagradeció. Así que bueno, está. A ver. Hola, Liepa. ¿Cuál es la pregunta que nunca responderías? Uh, también está buena esta pregunta. Nunca me lo hicieron. ¿Cuánto plata gano? Eso nunca lo digo. No lo sabe nadie. Lo sabe solo mi marido. Nadie más. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni nadie. No se lo diría a nadie. ¿Cuánta plata gano? Es una cosa que queda de familia para adentro. Yo y mi marido, nada más. No creo que ni mis hijos tampoco lo sepan. ¿Alguna vez has pensado en algo, entre paréntesis, decisiones, acciones, etcétera, en tu vida y que desearías haber hecho diferente? Sí. Sí, sí, porque todos cometemos errores en la vida. No digamos que no. Seamos sinceros entre nosotros mismos. Pero bueno. Pero gracias a esos errores yo aprendí. Entonces no quisiera haberlo hecho diferente, ponele. Ahora que me pongo a pensar diría, uy, esto, tuve este error, lo haría diferente. Pero no. Porque tuve un aprendizaje. Cada error se aprende. Se aprende y bueno, está. Por eso, por eso no sé. A ver. ¿Cuándo vas a salir del closet? Me pregunta Vero. Vero. ¿Me seguís por Instagram? Seguime por Instagram, por favor. ¿Vos viste el marido que tengo? Y siempre ando contenta que la gente me pregunta cuántas veces garcho y si garcho. Y yo siempre les contesto que cada vez que me vean feliz saben que voy a garchar. Cuando me vean triste es porque no garcho. Hace como 10 años me conocen y siempre estoy feliz. Con el chongo que tengo en casa. Que todavía estoy casada. ¿En serio me pregunto? ¿En serio te... ¿En serio pensás que soy lesbiana? Yo puedo creer. Oh, Dios mío. Ya cuando vean a mi marido en persona se van a terminar mojando ustedes mismos. A ver. Nunca me contestaste. ¿Cuándo sale un completo? Es que esas preguntas... A ver. ¿Qué consejo me darías a mis 20 años? Uy, qué buena pregunta también. Que te dejes de hacer estupideces y de paviar y de toda esa mierda. No me gusta la gente que dice que ponele... Uy, desde los 18 a los 28 salgo a tomar alcohol porque soy joven. Y después cuando te querías dar cuenta de la vida no tenés ni mujer. El arroya se te pasó. No tenés hijo. Viví con tu mamá teniendo 45 años. Entonces lo que les digo es... Empezá a vivir antes. Empezá a hacer tus metas antes. Empezá a ahorrar para tus metas antes. Para tus objetivos. Porque aunque tengas 20 años te vas a parecer que sos un pendejo. Pero mañana vas a tener 30 y ni te vas a dar cuenta en cuánto pasó estos 10 años. Así que se te va a pasar el tiempo volando. Créeme. Y me parece que muchos de ustedes si tengo razón de lo que estoy diciendo escriban en los comentarios. Porque a mí se me pasó el tiempo volando. Voy a tener 26 en marzo y parece ayer que terminé el liceo. Imagínate. Así que no dejate de hacer el vago y ponete a madurar un poco y ponete a hacer tus metas. Dejá de lado los chupis y los boliches y toda esa mierda. Que garchar se puede garchar hasta... No sé. Tomeando Viagra podés garchar en el ataúd. No pasa nada. A ver. ¿Qué trago es ese? Me pregunta. Ah, el trago ese de la foto que puse en YouTube para llamar la atención. Era un Aperol Spurts. O algo así se dice. Lo toma mucho la Rusita. Me rompió tanto las bolas para que lo tome que lo terminé tomando. ¿Extrañás Uruguay? Me pregunta. Sí. Tampoco es que me vuelva loca, pero sí. Vieja Loba, ¿pensaste en visitar la Banda Oriental algún día? ¿Te quedaron amigos acá o le quedaste viviendo a un pueblo y no podés volver? No es tema de plata. Yo lo dije hace mucho tiempo. Es tema de tiempo. Y sí. Me quedaron mis tías, mis primos. ¿Los noruegos se suicidan mucho? Sí. Es un país con una tasa muy alta de suicidios, la verdad. ¿A qué se deben tus largas ausencias de YouTube? Mucho trabajo. Mucho estrés. Y no tenía tiempo ya ni para mí. Entonces, no tenía tiempo libre. Y bueno, necesitaba desconectar un poco. Y bueno, está. Eso. Volví igual. Como que si fuera ayer que me fui. ¿Uruguay es un buen país para emigrar? Si estás, por ejemplo, en Venezuela, Argentina o todo eso, sí, es un buen país. Si estás en Suiza y te querés ir a Uruguay a vivir, no. ¿Cuál fue el lugar más loco donde tuviste sexo? En la cama. ¿Aprender un noruego está difícil? Sí. Si fueras hombre por un día, ¿qué harías? Si fuera hombre por un día, ¿qué haría? ¿Me metería al baño de hombres? ¿Iría a los lugares donde solo pueden entrar los hombres para ver qué carajo hablan los hombres? Sí, es verdad que se ponen a hablar de estupidez o eso. Eso estaría bueno. A ver. ¿Qué es lo que querés hacer con tu vida? ¿Conociste algún gusto extraño de helado? Sí, helado de... ¿Helado sabor a qué? La Cris. Hay un gusto en Noruega que es un asco. Se llama la Cris. No sé ni cómo es en español. Pongan la Cris. Es un asco. Un asco. Por favor. Hay gomitas, chicles con ese gusto. Yo no entiendo cómo a los noruegos les puede gustar eso. Es impresionante. ¿Y qué es lo que quiero hacer con mi vida? Vivir lo más feliz posible y alegrar la existencia de los demás. Ay, soy un amor. ¿Cuáles son las leyes noruegas con las cuales no estés de acuerdo? No sé, hay muchas. Tardaría mucho en decirlo. A ver. ¿Por qué Noruega y no otro país? Gran Bretaña, Alemania, Austria, Irlanda, etc. Porque se dio venir a Noruega y porque... Se dio venir a Noruega. Se dio la oportunidad de venir acá y bueno. Y me parecía que los países escandinavos para visitar son muy caros. Y se pueden solo visitar si tenés mucha plata o si trabajás acá. Entonces dije, aprovecho y veo todos los países escandinavos ya de paso. ¿Qué se siente que tu país sea una provincia rebelde de Argentina? Nada, una pregunta pelotuda igual que la que preguntaste. A ver. Hola, le pita. ¿Los noruegos tienen muchos hijos? No. Van y nunca garchan. Van y se ponen, se examinan. Se ponen dos óvulos ahí. Con la jeringuita. Y esperan. Hay muchos... Muchos noruegos que tienen... Hijos mellizos, gemelos. Por ese tipo de cosas. Porque nunca garchan. A ver. ¿Los noruegos se casan jóvenes? ¿No? ¿Los noruegos hacen préstamo? Sí, todo lo que tienen es préstamo. No se hagan engañar. ¿Los noruegos son serios? No. La verdad que no. No todos hacen bromas bastante que algunas no las entiendo. ¿A los noruegos les gusta emborracharse a las fiestas? Sí. Siempre andan en pedo. Dios mío. Y bueno. Las últimas dos preguntas que voy a responder porque llevamos como 30 minutos del video. Y bueno. La primera es. ¿Saldrías con un hombre que no sea rubio y anglosajón o lituano o noruego? Bueno, se entiende. Latino, digámosle. Sí, yo saldría así. No me importa. Bajo, chico, alto, enano, negro, musulmán, terrorista. Me chupa un huevo. Y una cosa es que cuando te enamoras, te enamoras. Y ya está. Yo me enamoré de mi marido. Nunca estaría con una persona por plata. Nunca estaría con una persona porque le mida a la pija como un matafuego. Nunca estaría con una persona con algo. Yo me tengo que enamorar. Si no, no estoy. Es así. Es así. Y bueno. La última pregunta. ¿Cómo tomaste esa decisión de irte a la mierda y dejar a la familia sola, amigos y todo? La verdad, cuando me crezco, me doy cuenta que la calidad de vida y la plata es lo de menos. Cuanto más crezco. Cierro el celular. O sea, me di cuenta que la vida que voy a vivir es mi vida. Y por qué no me tengo que ir por mi familia. Yo tengo mis sueños y yo voy a conseguir mis sueños. Donde esté mi familia, está mi familia. Donde estén mis amigos, estén mis amigos. Si son realmente amigos, siempre van a estar. No importa si nos veamos vía Facebook o algo o otra cosa. Si es verdad, al principio fue difícil y todo eso. Pero ahora no me arrepiento nada. Y siempre hay que hacer todo lo posible para vivir tu vida y crear tu vida o tu futuro lo mejor posible que vos creas que sea así. Porque vos no vas a vivir con tu familia toda tu vida y vos no vas a vivir con tus amigos toda tu vida. Entonces, pensá en vos y si la familia y los amigos realmente son familia y amigos, siempre van a estar. No importa en qué parte del mundo estés. No importa cuántas veces se hablen por día o por año o por lo que sea. Así que está. No dependas de nadie porque es tu vida. Nada más que eso. Nada, gente. Estuve adornando un poquito la página de Patrón. Así que se las dejo acá abajo. Entren para ver. Está muy linda. Y bueno, el proyecto sigue funcionando. Ya cuando lo tenga preparado, ahí se los voy a dejar saber. Y les voy a contar todo. Y nada, gracias a todos por las preguntas. Me gustó interactuar con ustedes. De vez en cuando les saco las dudas. Y nada más que agregar. Les mando un beso grande para todos. No te olvides de ponerle me gusta al video. De compartirlo. Y de comentar cualquier boludez. Chao.